Cerúndolo y otros tres tenistas avanzaron a octavos de final. Francisco Cerúndolo se sobrepuso a sus propios vaivenes y estrenó con éxito su número uno del tenis argentino al avanzar el martes a los octavos de final de la Argentina Open. Tras derrotar al alemán Jean-Michel Anfman por 6 a 2, 4 a 6 y 7 a 5, en una jornada en la que ganaron otras tres raquetas nacionales y fue eliminado Sebastián Báez.